El Gobierno de Solidaridad que encabeza Laura Bernstein Navarrete informó que tras el paso del huracán Grace se registra saldo blanco, derivado de la estrecha labor de coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno, así como de las Fuerzas Armadas como la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Marina. Al respecto, la primera edil, Laura Bernstein Navarrete, destacó la participación de los solidarenses que siguieron las medidas de prevención en el antes, durante y después del paso de este fenómeno meteorológico. Personal de las Secretarías de Servicios Públicos, Seguridad Pública y Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos realizan recorridos de limpieza y monitoreo en distintos puntos de Playa del Carmen y Puerto Aventuras, con el fin de verificar las afectaciones por árboles caídos y postes debido a las fuertes lluvias y vientos.